¡No va a perder! ...aldo contra el anfitrión Bolivia. Saca en de pendiente, eligió campo Gustavo Gómez. El sorteo que hacía la Molina. Este es Weberton, cuatro en el fondo. Marcos, Roya, el paraguayo Gustavo Gómez, Murilo y el uruguayo Joaquín Piquerés. En la mitad de la cancha, Danilo, Zerrafael y... Saliendo Gustavo Gómez. Largo el pase de Gustavo Gómez. Intenta Ronnie. Gile Rafael Veiga. Espera Ronnie, el centro para Dudu. Gustavo Gómez se la llevó por... Rafael, centro de Veiga. Gustavo Gómez, el arquero, Murilo y de vuelta. Hugo Ayala, salvando dos veces al conjunto de Sucre. Y los cuestionan. Sí, en un principio era una cuestión vinculada con el juego, el estilo, con la forma. Muy bien. Había perdido uno a cero frente a Atletico. Terence, el uruguayo. Mete Gustavo Gómez. Luego Paranense perdió con Libertad, Paraguay. De entrenador y dos con Abel Ferreira. Sí. Mamiya. Arriba Gustavo Gómez. Y va, el Nene Correa. Cortaba un ritmo tranquilo del campeón defensor. Gómez. Bayonatan Cristaldo contra Marcos Rocha. Cierre del lateral. Sale Gustavo Gómez. Lanza Gustavo Gómez. Cristaldo que la dejaba pasar, marcando a Gustavo Gómez. El conjunto de Sucre. Ramírez. Corta Gustavo Gómez. Lanza Gustavo Gómez. Rony espera el pase de Gabriel Verón. En cara a Rony. Y va para buscar el tercero, el centro de Rony. El cierre de Velázquez le queda para Píqueres. Se lo perdió Palmeiras. Alaka. Correa. Falta, dice La Molina. Ahí es para Independiente. Carlos Vera, el centro del paraguayo. Carlos Vera. Salvo el arquero. Weberton. Cristaldo. Y se lo perdió Independiente Petroligro. Dos veces. Lo tuvo el Churri en ambas ocasiones. Chati. Adentro Cristaldo. No entiendo por qué queda mano a mano en el fondo Palmeiras. Gómez. De Veiga. Gómez cayéndose. ¿Qué querés? Veiga y un centro. Espera Gustavo Gómez. Adentro. Le queda para Dudu Offside. De indirecto para interrumpir Dudu. Aparece Gustavo Gómez. Asolto para Rafael Veiga. Le reclama Menino. Viene Gabriel. De vuelta con Gustavo Gómez. Toca Palmeiras. Independiente. Puede ser, eso sí. El centro de Acuña. Venía. Cerrado Escarpa. Cerrado Escarpa para Gustavo Gómez. Palmeiras. Palmeiras 5 a 0 y se clasificó a octavos. Javier Tavares. 8 a 1 había sido el resultado.